dedicado el hijo a asaltante de caminos entonces alguien le ayuda a echárselo a los hombros y va con él hacia un lugar para que no curen de sus heridas como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo él dice, tú que vas allá arriba Ignacio dime si no hay alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca sí, pero no se oye nada